Me faltaba solamente más ambiente, más ambiente, pero todo era tranquilo y calmamente llegué hasta cerca de tu vientre. Y entonces pude notar cómo te hacía sentir, cómo volvías a la vida y de pronto apareció más ambiente, más ambiente, más ambiente. Y poco a poco se puso el ambiente más caliente y no perdimos el tiempo, resumimos perder todo el rubor del aliento y nos amamos también, que eso nunca lo olvidamos, nunca lo olvidamos. Me faltaba solamente más ambiente, más ambiente, pero todo era tranquilo y calmamente llegué hasta cerca de tu vientre. Entonces pude notar cómo te hacía sentir, cómo volvías a la vida y de pronto apareció más ambiente, más ambiente. Y poco a poco se puso el ambiente más caliente, sí, se puso el ambiente muy caliente. Y poco a poco se puso el ambiente más caliente y no perdimos el tiempo, resumimos perder todo el rubor del aliento. Y nos amamos también y nos amamos también, que eso nunca lo olvidamos, nunca lo olvidamos. Me faltaba solamente más ambiente, más ambiente, pero todo era tranquilo y calmamente llegué hasta cerca de tu vientre. Entonces pude notar cómo te hacía sentir, cómo volvías a la vida y de pronto apareció más ambiente, más ambiente. Y poco a poco se puso el ambiente más caliente, sí, se puso el ambiente muy caliente.